Este fue el panorama durante 40 meses en el sector de las Malvinas de la central mayorista luego del incendio que consumió las instalaciones en julio de 2017 y que obligó a los comerciantes a trasladarse a carpas improvisadas. Hoy los 290 comerciantes afectados ya se mudaron al nuevo bloque 27. Son 3.600 metros cuadrados con 315 locales comerciales. Fueron más de tres años de espera en unas carpas improvisadas donde estábamos a la interperie. Donde la lluvia, el sol nos afectaba mucho. Muchas personas nos dejaron de visitar por tal motivo. Significa orden de seguridad para toda la central mayorista porque ya no hay espacios donde ellos los ocupaban transitoriamente y que eran de unas zonas comunes que debían obviamente respetarse la copropiedad. Espacios más amplios con mejores condiciones no solo de infraestructura sino de higiene que tienen a los comerciantes con mejores expectativas. A nosotros allá en la venta se nos rebajaron mucho debido a las condiciones en las que estábamos trabajando porque estábamos trabajando al sol y al agua. Eso era calor, frío, muchas malas condiciones. Entonces ya acá todo mejoró gracias a Dios. Nosotros en este lugar nos sentimos satisfechos. Estamos felices porque venimos de una incomodidad tan horrible como ver las carpas y estamos supremamente contentos. Y este es un cambio que también celebran los clientes. Ahora mucho mejor, más cambio, más aseo, todo más limpio, más organizado los puestos. La demolición del bloque quemado y la reconstrucción del nuevo tuvo una inversión superior a 9 mil millones de pesos y es de propiedad del municipio de Medellín.